Con tanto gasto en la casa ya no sé qué voy a hacer Pa' mantener cinco hijos y el mozo de mi mujer Trabaja uno todo el año y es uno bregando a ahorrar Y cuando llega diciembre se la tiene que gastar Después que pasa diciembre llega la época escolar Después el día de la madre, el amor y la amistad Antes uno es que es perraco y consigue pa' mercar A veces me han dado ganas de ponerme a cacor Todo es plata, todo es plata Y uno gaste a la lata Todo es plata, todo es plata Y uno montado en la huaca El cumpleaños allí y que un matrimonio allá Y es uno gaste que gaste y haga fuerza hasta que ya Si uno salía a la calle no sale sino a gastar Y si se queda en la casa lo acaban de deslechar Que la lonchera y los niños la cuenta del celular Cuando llega la quinzena Cuando llega la quinzena debe más de la mitad Todo es plata, todo es plata Y uno gaste a la lata Todo es plata, todo es plata Y uno montado en la huaca Todo es plata, todo es plata Y uno lleva o de patas Y uno lleva a la mitad El cumpleaños allí y que el alabanto Y uno lleva a la mitad